Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Bueno, doctor Londoño, lo que el señor Fajardo ha dicho sobre las FARC. Sí, pues hay mucha gente que dice, o bueno, algunos dicen que Fajardo es el candidato perfecto porque no va a destruir los acuerdos, pero tampoco les va a entregar el poder a los guerrilleros. Ahora, yo hice y he hecho como un rastreo de lo que ha dicho él en diferentes entrevistas y encontré varias frases que son muy disientes. Por ejemplo, cuando le preguntaron qué hará él con los ilegales en Colombia, dijo lo siguiente. ¿Estarán en la cárcel o en la política? En el caso de las FARC, van a estar en la política. Así, sin titubeos, dice que le parece bien que estén en política. Luego le preguntan específicamente por el acuerdo de La Habana y por hacerlo trizas. Y dice, lo que está aprobado se tiene que cumplir. Hacer trizas el acuerdo es ponerle una bomba a Colombia en el sentido de generar todo el malestar. Eso es un llamado a la guerra. Igualito que lo que hacen las FARC, diciendo que si no les cumplen algo, ellos van a volver a la guerra. Se utiliza las mismas palabras y todo. Pero no contento con eso, él dice que si él fuera presidente inmediatamente, al otro día, los guerrilleros entrarían a estudiar, tendrían atención psicológica y un proyecto educativo de acuerdo con su condición, porque lo que les ha dado ya Juan Manuel Santos no es suficiente. Hay que darles más. ¿Qué tal, doctor? Pues es que él es de allá. Él es de allá. Él es un irresponsable. Un irresponsable en sus obras y en sus palabras. En eso sí tuvo toda la razón Germán Vargas Lleras. Dice, es un candidato peligrosísimo porque no dice nada de nada. Porque como no sabe nada de nada. ¿Y qué es amigo de las FARC? Amigo de las FARC. No tengan ninguna duda. Los acuerdos le parecen poquito. Hay que darles más. ¿Qué tal? Ah, bueno. ¿Y qué tal los ilegales? O en la cárcel o en la política. Sí. Ah, entonces, ¿qué les den a escoger? A los fleteros. Diga, ¿usted qué quiere? O la picota o va para el Consejo de Bogotá. O para la Asamblea de Cundinamarca. Así escoja. Escoja. Por Dios. Claro. Los ilegales, pues, a la cárcel o a la política. Ahí está Fajardo. Ahí está Fajardo. Eso es lo que es Fajardo. Sí, es que él no dice nada en muchas cuestiones. Pero respecto a las FARC lo ha dicho todo. Ya. O sea, estas cosas son cosas textuales que dijo, que le parecía que había que darles un proyecto educativo, que lo que quisieran estudiar, que atención psicológica, de dónde va a sacar el dinero para darles todo eso. Fajardo no dice nada de nada. A ver cuál es el pensamiento económico de este señor. No lo conocemos. A ver, a ver. Más o menos como el de Humberto de la Calle. Más o menos parecido. Una cosa parecida, sí. O sea, esos tipos, unos le dicen, ¿quién es Paul Samuelson? Dice, Paul Samuelson, Paul Samuelson. ¿En qué novela? Ese debe ser un mariscal de campo del equipo de los Eagles. Paul Samuelson, ¿quién será? ¿No? ¿O quién será Hayek? ¿O quién será Von Mises? ¿O quién será? A ver, escojan ustedes si quieren. Un economista austríaco muy famoso que hay por ahí que dijo que la economía hay que recuperarla con el gasto público del Estado. Con el gasto público, con el gasto del Estado. ¿Quién será? Yo creo que ponen unos ojos desorbitados. Claro. No tienen ni idea de nada, de nada. ¿Qué es lo que hace el Fondo Monetario Internacional? A ver, ¿cuándo lo crearon? ¿Cuándo lo organizaron? ¿Eso cuándo nació? ¿Y por qué nació? ¿Y cuál es la función que tiene? ¡Yííí! Dios mío, ¿de qué me estarán hablando? ¿Y cómo es la relación de Fajardo con Google? La relación de Fajardo con Google es, digamos, no tanto con Google sino con el país, definitivamente es lamentable. El doctor Sergio Fajardo, o el profesor mejor, Sergio Fajardo, no tiene mucho para decir cuando le preguntan cualquier cosa. Miren esta pregunta tan elemental que le hicieron las personas del periodismo de RCN Radio a Sergio Fajardo. La pregunta es elemental y un aspirante a la presidencia debiera tenerla muy clara. ¿Cómo se llama el páramo más grande del mundo y dónde está ubicado? Escuchen la respuesta de Fajardo. ¿Cómo se llama el páramo más grande del mundo y dónde está ubicado? En este momento, sinceramente, yo no me acuerdo. Pero esta pregunta tiene una característica. Estamos en la época digital. Coge el celular, pregunte cuál es el páramo más grande del mundo y se lo dice Google. Y yo no tengo que ocupar espacio en mi memoria con este dato porque yo no voy para un concurso. Si no, para liderar el país. Ay, doctor Fajardo, el páramo más grande del mundo se llama el páramo de Sumapaz. Lo tiene muy cerquita, por si alguna cosa. Imagínese. Esa es la arrogancia de él porque en vez de decir, no, pues no sé, ella dice, no, es que yo soy muy inteligente como para saberme esas cosas. Eso ocupa espacio en mi inteligente cabeza. Pero el señor no tiene ni idea que Colombia es el país de los páramos, de los páramos que hay que defender, del ataque de la coca, del ataque de la amapola, del ataque de estos violentos que están destruyendo nuestros páramos y nuestras fuentes hídricas. Entonces, por Dios, los páramos, quienes somos, quienes somos paramunos, William. Sí, señor. Porque no hay caldense, pues que no haya, que no haya estado por los páramos nuestros. En la tierra abría, en la cristalina, por ahí. Ah, por eso, por eso. Acuérdense. Y en letras y subiendo al nevado cuando éramos jóvenes. Y al rey del ruiz. Por eso. Quienes somos paramunos, pues decimos, esto sí es inaudito. Y que veíamos desde Manizales, los páramos, el ruiz, Santa Isabel y el cisne. ¿Usted se acuerda del cisne? Sí, ahí se ve todavía un pedacito. Ya nadie se acuerda del cisne. Pues este hombre no ha visto un páramo en la vida. Ni siquiera es hombre. Ni siquiera eso. El tipo ni paramoso sirve, no, por Dios bendito. Y por qué no le preguntan sobre la política cafetera. ¿Por qué no le sueltan a este candidato por Antioquia a la Cámara de Representantes de Andes, Antioquia? ¿Lo recuerdan? Hernán Saldarriaga, sí. Hernán Saldarriaga. ¿Por qué no lo ponen en una discusióncita con Hernán Saldarriaga sobre el destino del café? ¿Por qué no lo ponen en una discusióncita con Óscar Iván Palacio para que nos hable sobre el tema de las pensiones? Ah, por ejemplo. Ah, bueno. Sale corriéndole. Viene Óscar Iván Palacio a hablar de pensiones. Doctor Google, doctor Google, ¿qué cosa es una pensión? Sí, porque no debe saber. No, seamos serios, seamos serios. El país necesita un presidente al que le quepa el país en la cabeza. Que lo conozca a fondo, que pueda discutir sus problemas y que no tenga que ir a ver qué le dice el doctor Google, por amor de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es, doctor? A propósito de esa respuesta de pregúntele a Google, del señor... Al doctor Google, pues mejor dicho. Al doctor Google, del señor Sergio Fajardo. El senador del Centro Democrático, Alfredo Ramos Maya, hizo una relación de por lo menos 20 preguntas en la cual van dirigidas a Sergio Fajardo para que responda o le pregunte al doctor Google. Preguntas de esta característica. ¿Cuál candidato presidencial durante su gobernación revocó una visitación adjudicada por construcción de doble calzada a túnel de Occidente, contrato por 89.350 millones? Númeral, pregúntele a Google. No tiene que preguntárselo a Google. Ah, bueno, sigo la otra pregunta. ¿Cuál candidato presidencial durante su gobernación reubicó a su secretario de infraestructura tras 11 meses de sanción por la Procuraduría General de la Nación? Pregúntele a Google. ¿Cuál candidato presidencial durante su gobernación le entregó un contrato de concesión minera al esposo de su secretaria de participación ciudadana? Pregúntele a Google. ¿Cuál candidato presidencial durante su gobernación prorrogó una urgencia manifiesta durante 23 meses de valor inicial 5.640 millones, adicionando más de 31.500 millones sin licitación? Pregúntele a Google. Y así por el estilo, otras 15 preguntas. Otras joyas. Y las que sí se dan la respuesta. Porque es que yo, yo, yo digo, pero un tipo de... ¿Será que se acuerda? Un tipo de estudios como William. Bueno, William, pero en fin, pero en fin, cada uno, cada uno que ponga sobre la mesa sus conocimientos y su formación y su estilo, y su estilo. Ya, aquí estaremos con los candidatos en su momento. Lo que pasa es que nos falta, nos falta tiempo. Porque, porque el tiempo hay que llenarlo muy bien. ¿Cómo les pareció esta entrevista con Luis Carlos Arango? No, eso fue un espectáculo. Un espectáculo. Un espectáculo. Un espectáculo. Ah, güey. De eso ya, son seres que uno no puede desconocer bajo ninguna especie. Son personas de una escuela especial, como lo es el presidente de Fenalco, el doctor Botero, que es el otro señor extraordinario. Pero, que vale la pena uno decir, ave María, un verdadero gerente para Colombia, sería él. En Colombia, en Colombia hay personajes de primera condición, de primera condición. Este país lo tiene todo para ser un gran país. ¿Qué le falta? Dirección. ¿Qué le falta? El director de orquesta. Exacto. Aquí puede ser bueno el violinista y el del violonchelo y el pianista. Cada uno y el de la batería, todos son buenos. Pero, si no hay director, pues, la cosa es un desastre. Doctor, hay otra cosita que, pues, obviamente nos tiene a todos, nos tiene a todos, pues, bastante preocupados. Porque no hemos podido todavía escuchar la respuesta oficial sobre el tema ese de que, si no vota por este, lo expulsamos. Pues, que Eduardo Maquín... No, 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 ese es, ese es, ahí sí hay que decir, esa es una metida de pata monumental. Eso simplemente es eso. De eso habla hoy Eduardo Maquín y dice las cosas claras, por Dios bendito. No, 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 esa fue una equivocación enorme que debió ser corregida inmediatamente. Y es desautorizada por quien tiene que desautorizarla allá, para que valemos claro. Bueno, doctor, el canibalismo, el canibalismo puro en la izquierda los borraría del mapa político en Colombia. En 2014 se presentaron con una solarista, esta vez van tres, las del Polo, Clara López y Gustavo Petro. Y todo apunta a que no les va a quedar, no les va a quedar el espacio para sobrevivir. Y las Farc qué, y las Farc qué. Ah, bueno, imagínese, bueno, hay otro. Y las Farc qué. Sí, señor. Que mañana pues lanzan el candidato, invitados especiales los de la DEA. ¿Tiene qué? Para que hagan una reda y se lleven de una vez todos esos bandidos a una cárcel de los Estados Unidos, que es donde debieran estar hace mucho rato. Ay, ay. Los narcotraficantes, bandidos, esos son los que van a lanzar su programa político mañana. Y esos son los que celebraron un acuerdo con el Gobierno Nacional, que es un acuerdo maldito, que hay que hacerlo trizas. Yo me sostengo en lo que dije. Sí, el evento se va a realizar en el barrio Arbolizadora Baja de Ciudad Bolívar. Y pues Timochenko va a presentar su programa. El lema es con la fuerza del común. Y efectivamente uno se pregunta por qué no van allá donde están todos junticos y de una vez los capturan y acabamos con esto. Mire que el tema no es sencillo. Pero precisamente en Ciudad Bolívar, en Bogotá, este domingo que acaba de pasar, fue agredido uno de estos sujetos perteneciente al partido de las FARC por aparecer habitantes de la misma zona de Ciudad Bolívar. Pero fue que le robaron como el hecho que contamos ayer. Lo atacaron, sí, lo atacaron, lo dejaron herido y entonces están muy preocupados en las FARC porque sienten que no hay medidas de seguridad para ellos en la localidad a donde mañana se presentarán en comunión para hablar de su partido político. Como dice el doctor Londoño, algo caliente que le entra al cuerpo, Turbo Antioquia, nuevo distrito portuario. Gracias a Dios ese sitio hermoso. Estuve por allá hace 20 días en compañía del parlamentario Horacio Gallón. Y la verdad, doctor Londoño, qué bueno que hayan sacado esto adelante porque el Urabá antioqueño necesita que el gobierno central se fije en esa gran Colombia que hay allá porque allá se mueve, allá se mueve la economía y de qué manera. Si es que uno se pone a mirar regiones del país, ¿qué tal, por ejemplo, la Mojana? Hablábamos con María del Rosario Guerra. ¿Sabe cuánto es lo que hay en la Mojana? La mejor tierra del mundo, de la capa vegetal más profunda que hay en el mundo. ¿Recuerdan la cifra? 400.000 hectáreas. ¿Usted se imagina lo que se puede hacer allá? ¿Lo que se puede hacer en la Altillanura? La Altillanura con adecuado tratamiento, capitales importantes, tecnología de punta como tiene que ser. Esto no es a punta, pues, de economías de pancoger. ¿Sabe cuántas veces cabe el Valle Geográfico del Cauca en la Altillanura colombiana? 12 veces. 12 veces el Valle Geográfico del Cauca está en la Altillanura. Quisiera saber que de eso hablaba Andrés Felipe Arias, hoy perseguido político por el régimen del sátrapa, comandante Santiago. Juan Carlos Lórez, preocupado por el estallido social que se viene para Bogotá, doctor Londoño Peñalosa, está gobernando contra él mismo. Lo dice Juan Carlos Lórez, uno de los concejales más agudos que hay allá en el recinto, al lado del doctor Durán Silva. Sí, vea, respecto a eso de los parrilleros, hay unas cifras. En Bogotá se presentaron 65.500 hurtos en el 2017 y solo 3.359 se hicieron desde una moto. Y la restricción del parrillero afecta a 200.000 pasajeros hombres, los cuales pagarán 100.000 pesos mensuales en pasajes por cuenta de la decisión de Peñalosa. Eso no va a suceder, Vanes, eso no va a suceder. Tenga la seguridad de que Peñalosa tiene que rectificar, tiene que rectificar. Va a haber rectificaciones, pero si uno se equivoca, se equivoca. La veedora del Centro Democrático va a tener que decir eso que dije no, o lo aclaro, o no me expresé bien, me equivoqué. Porque yo la conozco desde hace cuantos años, una mujer valiosa, inteligente, ilustrada, todas las condiciones del mundo. Y se equivocó como cualquiera se equivoca. Un mal momento, entendió las cosas mal en ese instante, lo que quiera. El valor es de rectificar, es de sabios corregir, es de sabios corregir. Y sencillo, y listo. Hay que decirle a Peñalosa a ver si se echa para atrás. A propósito, a esta hora la ciudad se encuentra semiparalizada por cuenta de la movilización de los motociclistas. Y ha causado graves problemas en la autopista sur, donde prácticamente está todo mundo en un parqueadero. La calle 26, con graves problemas también por los motociclistas. La calle 80, la avenida Caracas en algunos puntos a lo largo de ella. La autopista norte también tiene problemas de representamiento. No hay gobierno. La autopista, perdón, la avenida Norte Quito Sur, o sea, la NQS. Hombre, doctor Peñalosa, tenga el valor de decir, me equivoqué, muchachos. Vuelvan a prender esas motos y no se preocupen. Voy a buscar los bandidos donde están. En las ollas del microtráfico. En la falta de medios, de instrumentos para hacer deporte en esta ciudad. En la falta de una educación adecuada. Me voy a dedicar a las fuentes de la delincuencia. A las fuentes de la delincuencia. Y voy a respaldar a la policía y voy a hacer las cosas que se deben. En lugar de parrilleros en moto, policías parrilleros. Y motos para las policías. Hombre, pero ¿cuánta es la gente decente que va en moto? Pues, hombre, el 99% de los motociclistas. Que haga lo que hace el valiente alcalde de Medellín que frentea la cosa. Con decisión, con coraje, con coherencia, sin miedo, sin temor. Porque Fico es un gran alcalde de Medellín. Es que un ladrón que está dispuesto a robar, que ya tiene eso en su cabeza, pues no se va a parar por eso. Roba en una cicla, o roba a pie, o roban en un carro. O roben la moto. Pero mire, si es que va a cometer un delito grave, no va a cometer primero una infracción, una contravención. Que es ir con parrillero. Claro. ¿Cómo le parece, pues? No, ya Peñalosa lo prohibiendo y ya no voy a robar. Ya no, ya no voy a matar. Ya no voy a matar porque no voy a cometer una infracción de tránsito. Hombre, por Dios, doctor Peñalosa. Pero por Dios. Es de sabios corregir. Los tercos son los torpes. Por eso en mi tierra decimos más terca que una mula. Cierto. Ay, las mulas tan queridas y tan nobles y tal. Pero son torpecitas ellas, son torpecitas. No conocemos muchas mulas por ahí. Esta es doctor Londoño. Ay, por Dios. Bueno, se robaron dos niñas en Corinto, Cauca. Qué dolor. Hace rato, hace rato se las robaron. Y nadie sabe de ellas. Niñas de 15 años y de 16 años. Qué horror. Hay pobres padres, pobres padres. Si podemos llegar con nuestra voz de consuelo, de solidaridad, de esperanza. Pobres padres esperando esas niñitas. Eso sí debieran ser las cosas que conmueven el país. Sí, señor. Y que pasan todos los días. Por ahí están las estadísticas de los niños abusados en Colombia. Por Dios. Eso es producto de una sociedad enferma. Es que aquí un día acabaron con la educación religiosa. Aquí tuvimos una clase media que estaba educada por los hermanos maristas, por los hermanos cristianos, por los padres agustinos, por los padres dominicos, por los padres franciscanos, por los padres jesuitas, por las madres de la presentación, por las madres de franciscanos, ¿cómo se llamaban las del colegio Santa Inés? Por Dios. Que fueron mis educadoras cuando yo estudié kinder. Hombre. Y eso todo lo acabaron de un plumazo. Y entonces ahora los educan son los izquierdistas. A los niños. No, 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 no. Hagamos una educación seria. Pero como decía el doctor Luis Carlos Arango, con principios, con valores, donde el niño aprenda a respetar al prójimo, donde aprenda a amar a los demás, donde aprenda a respetar la ley porque la deben respetar, a amar a sus padres y a respetar a sus padres los valores. Bueno, William. Señor. Y tenemos un invitado muy importante. Sí, señor. Bueno, antes cito es una cosita. Hoy es el homenaje a Hernán Andrade, va el doctor Alejandro Ordóñez, y también se proclamará la candidatura del doctor Hugo Tobar Marroquín en Neiva. Muy bien. Sí, señor. Y tenemos un invitado y les hablábamos a ustedes al oído. Al oído.